El amor que tengo está manchado por todas las veces que me has entregado tu vida me olvidé con tanta pasión pensando que todo era un sueño la vida me cambió cuando yo permitía dejarte entrar en mi vida y finalmente te descubrí eres todo lo que yo buscaba eres todo lo que yo pedía que si no te hubiera conocido no sabría lo que fuera de mí Gracias destino por ponerla a mi lado era lo que estaba buscando mi verdadero amor lo he encontrado gracias destino por ponerla en mi camino en sus brazos me siento feliz ahora ella es mi razón de vivir y sigue siendo la potencia que se oiga de la música norteña ¡Ey papá! gracias destino gracias destino por ponerla a mi lado en sus brazos en sus brazos me siento feliz ahora ella es mi razón de vivir que se oiga que se oiga que se oiga que se oiga se oiga que se oiga que se oiga que se oiga